¿Por qué tienes la casa bonita? Y tus besos me salen a miel ¿Por qué tienes la boca chiquita? Con el alma te voy a querer Tú has venido a llenar el vacío ¿Qué dejar otra ingrata mujer? ¿Cuánto has venido a cubrirme de frío? Con tu tierno y tan lindo querer A diario veo tus lindos ojos Tu labio rojo sueño con besas A diario siento que estoy contento Porque tu vida me supiste dar Tu cariño es como primavera Que mis nubes viniera a borrar Y por eso, chatita querida Con el alma te voy a entregar A diario veo tus lindos ojos Tu labio rojo sueño con besas A diario siento que estoy contento Porque tu vida me supiste dar A diario Música Gracias por ver el video.